En busca de institucionalizar el Día Chino en Colombia, la Cámara de Comercio, la Secretaría de Educación y Asia Pacific Tours adelanta charlas y campañas educativas para instruir a niños, jóvenes y empresarios de Villavicencio. A raíz de una petición de la Secretaría de Educación del departamento, nos pidieron que hiciéramos esta charla. Como ustedes saben, se va a institucionalizar el Día de China. Es un proyecto que trae la Cámara. Por lo tanto, 2 de febrero ya escogerán una fecha para institucionalizar este Día. Estas charlas son de vital importancia, pues muchos jóvenes no saben en qué continente se encuentra ubicado China o sencillamente no les interesa la cultura de este país y mucho menos la ven como una alternativa a futuro. Cultura general, ubicación de este país, economía de este país, las ciudades principales y lo que podemos ver de China. Un poquito de protocolo con los chinos y también un poco de idioma. En realidad, es poco el conocimiento de esta cultura oriental que hoy por hoy es tan influyente en el mundo entero. O si no, revisemos nuestras marquillas de la ropa o electrodomésticos de la casa. ¿Te gusta lo que mía China? Sí. ¿Qué te gusta? El chopstick. Sí. Y el arroz chino. ¿Y en qué parte está ubicada China? En Asia. ¿Y en qué lo que más te gusta de China? Su lengua y la letra. ¿La letra? Ok. ¿Qué es lo que sabes de China? Nada. ¿Poco? Poco, sí. ¿A no? ¿No? ¿Qué le gusta de China? La muralla y las costumbres. ¿A dónde está ubicada China? En Asia, en el sur oriental. También se busca capacitar a los empresarios para poner a China como comercio directo y cómo llegar a estos grandes productores. Se esperan más de 500 empresarios para estas charlas que se realizarán en la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que más te gusta de China? Especial y la letra.